Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Celery Air Fashion. Hoy vamos a confeccionar este bonito vestido de tirante con un tallecolto, rizado y adornado con unas cintas decorativas. Este vestido es muy fácil de hacer, vamos a hacer las transformaciones de los patrones básicos del talle y posteriormente vamos a coserlo. Ustedes verán que lo van a poder hacer de una manera muy sencilla y muy profesional. Nosotros tenemos aquí los patrones del talle básico de una niña de 4 años, ustedes pueden hacerlo para la edad que a ustedes les guste. Les dejo un enlace en la descripción del vídeo para que puedan ver una tabla de medida infantil y también para aquellas que no dominan muy bien cómo hacer los patrones del talle, pues puedan también aprenderlo o practicarlo. Yo siempre tengo unas plantillitas aquí de las medidas, pero si ustedes no tienen esas plantillas de sus niñas, pues hacen los patrones. El frente y el delantero porque son diferentes. Este patroncito lo vamos a transformar y ustedes verán, vamos a hacer primero la transformación del frente con un color rojo para que ustedes puedan diferenciarlo mejor. Aquí en esta parte donde colocamos mitad de ancho de pecho, nosotros vamos a entrarle 2 centímetros, para la edad que sea 2 centímetros. Y lo vamos a unir aquí a la altura del costado. Este puntico de acá arriba que me lo preguntan mucho es la altura del costado. Entonces con una reglita hacen aquí así. Y esta pues ya sería la medida de arriba. Esta de aquí así. Vamos a hacerlo un poquito corto de talle. Entonces aquí en este costado ustedes van a subir aproximadamente unos 5 centímetros. Y si su niña es más grande pueden subir 7 u 8 centímetros. Hasta la edad de 4 años pueden subir 5 centímetros. Si es más grande pues ya pueden subir 6, 7 en dependencia de la edad de su niña. Entonces yo vengo aquí. Escuadro aquí mi regla y hago esta partecita de aquí. Y ya aquí sería el centro de la parte delantera. Y este pues entonces sería el costado. Es muy sencilla la transformación. Ahora, como ustedes vieron, este diseño es abierto en su parte delantera desde arriba hasta la falda. Hay que dejarle aquí un poquito más de amplitud para el cruce de botón. En este caso yo voy a dejar 2 centímetros. Y aquí. Ahora, recuerden que cuando vayan a hacer la falda, estos 5 centímetros que nosotros le quitamos aquí, hay que agregárselos al largo de la falda para que después no les quede corta. Y esta misma medida tenemos que quitársela al patróncito trasero. Venimos aquí al patrón trasero. Hacemos lo mismo aquí a nivel de mitad de ancho de espalda, que es esta medida, fíjense, que queda entre la mitad de aquí de la caída de hombro y el contorno del busto. Es donde se coloca aquí mitad de ancho de pecho en la parte delantera y mitad de ancho de espalda en la parte trasera. Entonces aquí entramos 2 centímetros y lo vamos a unir igual aquí donde está la altura del costado. Y repito que me lo preguntan mucho, mucho, ¿por qué no utilizo un talle delantero diferente del talle trasero? Aquí yo coloco siempre, para hacer este patrón, el talle de espalda. Y al talle delantero, pues lo que hago es que se le baja un centímetro aquí en el hombro. Aquí es un centímetro lo que yo bajo de la línea básica en dependencia de la edad de la niña y posteriormente a la parte trasera se le baja un centímetro de esta parte de aquí. Esta caída de hombro depende de la edad de la niña. En la tabla de medidas pueden verlo. Entonces ya aquí cerramos esta parte de aquí y aquí subimos los 5 centímetros para hacer los detalles más cortos. Ya aquí sí sería cerrado. Ya ven, aquí no lleva botones en la parte trasera, es en la parte delantera. Ahora, nosotros, este diseño lleva unos tirantes, por lo tanto deben medir antes de cortar el patrón la medida del tirante para que después no se equivoquen. Aquí nosotros le vamos a poner una tirita, un bies invertido, acá arriba, igual que aquí, pero acá va un bies, la tela al bies como lo dice, al cerco, que llegue hasta el hombro, desde aquí hasta el hombro y que anude aquí con un lazo. Entonces tienen que medir todo el contorno de la boca manga, fíjense, desde acá abajo, desde la altura del costado hasta el hombro, que me da 16 centímetros. 16 para la parte delantera y 16 para la parte trasera o igual, 16 para el trasero y 16 para el frente serían 32 centímetros. Y a esos 32 centímetros ustedes le agregan aproximadamente unos 40 centímetros. ¿Para qué? Para que puedan hacer el lazo aquí arriba. O sea, 16 y 16, 32, más 40 centímetros aproximadamente serían 72 centímetros. No tiene que ser exacto, exacto, 72, pueden ser entre 70 y 75 aproximadamente. Para que llegue hasta acá, sobre en los dos hombros una tirita y puedan anudarla con un lacito. Entonces, aparte de esto, todo el vestidito desde acá arriba, desde lo que sería el escotico hasta abajo, lleva una vista, pero eso lo vamos a ver después que hagamos la falta. La parte inferior del vestido es muy sencilla, solo que es importante que tengan en cuenta que estos 5 centímetros que ustedes quitaron aquí tienen que agregárselos. Entonces, aquí en la parte superior habría que dejarle aproximadamente un centímetro y medio para la costura con la blusa. De aquí hacia abajo vamos a colocar el largo de la falda que son 33 centímetros, más los 5 que le quitamos al talle de la blusa serían 38 centímetros. Hay que agregar el centímetro de acá arriba o centímetro y medio, que sería más un centímetro, más 3 centímetros de dobladillo. Y ya entonces sería un total de 42 centímetros, aproximadamente 42 centímetros de largo. Es igualita la parte delantera que la parte trasera. Ahora, si la tela es muy ancha, que le da todo el ancho, todo el contorno de la falda, pues no tienen que hacerle costura a los lados. Pero si la niña es muy grande y la tela no le da el ancho, pues entonces harían dos partes iguales, así, esta, y con costura a los lados. Un centímetro, un centímetro y medio a los lados. Las dos partes, el mismo ancho, solo que la parte delantera le vamos a hacer un corte aquí, al centro, desde arriba hasta abajo, porque es abotonada en la parte del centro. El ancho de esta falda es el mismo en la parte delantera que en la parte trasera. Y el ancho va a ser el contorno de la cintura, que en este caso el contorno de cintura es de 58 centímetros. Cuando digo 58, no tiene que ser exacto 58, puede ser entre 55, 60, 65, según el volumen que quieran darle a la faldita, pero en realidad no es tanto el volumen. Eso sería lo que es la medida. Cada parte, la de adelante y la de atrás, mide 58 la de adelante, 58 la de atrás. Y el largo, un centímetro arriba y tres de dobladillo. Y el largo real de la falda sería lo que mide la faldita de la niña, más 5 centímetros que le quitamos a la parte delantera. Ahora, este vestido lleva una vista desde la parte de arriba, desde aquí, en la parte delantera, en el frente, aquí, desde aquí, hasta abajo de la faldita, hasta el ruedo del vestido. Entonces, ustedes tienen que medir toda esta parte de la faldita. Aquí serían 33 más 5, 38, más los 3 centímetros de dobladillo. Sería 41 centímetros. El centímetro de acá arriba no se contaría para esa tira de la vista. O sea, serían 41 centímetros de largo. Llevaría esta tira. 41 centímetros de largo. Y de ancho, tiene que ser más ancho que esta amplitud que le dimos para el cruce de botones. Aquí le dimos 2 centímetros. Por lo tanto, hay que dejarle aquí aproximadamente unos 3 centímetros. Aquí 3 centímetros. Pero hay que dejarle un centímetro por un lado y un centímetro por el otro de la costura. Entonces, esta tira, en total mediría aproximadamente de 5 a 6 centímetros. Más o menos al gusto que ustedes quieran el ancho de esta vista. Recuerden que no le dejo centímetros de costura a los patrones. A este patroncito, a esta transformación que nosotros le hicimos aquí al patrón de la blusa. Hay que dejarle centímetros de costura por toda la orilla. Aquí, por toda esta orilla. Y aquí también hay que dejarle un centímetro de costura para que después no les quede demasiado ajustada la blusa a la niña. En esta parte de arriba pueden cortar también unas tiritas al biel para que ponérselas aquí arriba y rematar esta parte superior. Estos tiranticos, yo se los voy a poner de un color diferente. Yo voy a estar utilizando un tejido de algodón. Tiene un poquito de poliéster. Es un tono oscuro. Yo lo voy a hacer un tono oscuro. Entonces, voy a utilizar unas cinticas decorativas para adornar la falda. Como ustedes vieron al inicio del video. Pueden usar cinticas decorativas. Pueden usar otro tejido en forma de cinta. Hacer como unos bies y adornarla al gusto de ustedes. Recuerden que es importante que esta tira quede más ancha que esta. Si a esta le dieron dos centímetros, pues deben agregarle por lo menos tres más de ancho. Para lo que es la costura y después el doblez aquí. Vamos a cortar los patrones para continuar explicándoles. De esta forma quedarían cortados los patroncitos. Pueden apreciar aquí que es más corto del talle. La parte delantera pues con la amplitud para el cruce de botones. Y la parte trasera con la tela al doblez. Ya aquí ustedes tienen que asegurarse de que estos costados coincidan. Si lo hacen como les dije, pues no van a tener ningún tipo de dificultad. Yo tengo aquí cortada la parte delantera. Recuerden que no tiene centímetros de costura. Y esta sería la parte trasera. Dos partes iguales como esta. Aquí le vamos a colocar estas tiritas al bies. Ya yo tengo suficientes tiras cortadas aquí. Recuerden que debe hacer todo el recorrido hasta el hombro. Y aquí anudaría en el hombro con un lacito. Con dos paticas como a ustedes les guste. Y aquí pues le vamos a poner un bies del mismo color de la tela negra. Entonces la parte trasera serían dos partes iguales. A mí el ancho de la tela no me da para hacerlo sin costura a los costados. Por lo tanto yo tengo que hacerle costuras a los costados. Y después entonces a la parte delantera o ahora como ustedes quieran. Le hacen un corte de arriba abajo en el centro. Aquí fíjense. Vamos a colocarle que es lo primerito que vamos a hacer. Coser los costados. Los costados con una costura recta. Y también le vamos a pasar el zig zag o le vamos a pasar el over. Y también tengo aquí las tiras para lo que serían las vistas. Estas vistas van a voltear hacia la parte de afuera. Tienen 5 centímetros de ancho. Y tienen todo el recorrido de aquí. De lo que es la falda y la blusita arriba. De arriba abajo le vamos a poner esta vista. Y son dos porque a ambos lados le vamos a poner la vista. Ahora, esta faldita va a estar adornada aquí en su parte inferior. Como ustedes vieron al inicio del video. Y como yo les estuve explicando. Con unas cinticas decorativas. Es por eso que las hice con un tejido oscuro para que resalte. En este caso a veces tienen un tejido muy oscuro. No saben que hacerle a sus niñas. Y pues esta es una idea que quedaría muy bonita. Pueden usar este tipo de cinta ancha. Así. Y combinarla con cintas más finitas. En este caso las cintas más finitas. Pues deben ser en combinación con la decoración que tenga la cinta más ancha. Pueden utilizar este tipo de cinta. Que es una cinta, una serpentina se les llama aquí. También puede ser con este otro tipo de cintica. Esto es al gusto de ustedes. También pueden hacerlo si tienen un tejido bonito. Muy llamativo. Con florecitas. Pues pueden hacer unas tiritas al bies. Por ejemplo como estas. O rectas. No tienen que ser al bies. De 5 centímetros. Por ejemplo la más ancha les doblan. Y las cosen por la orilla. Y ya pueden colocarla acá arriba. Es una combinación al gusto de ustedes. No tiene que ser negro. Puede ser incluso de otro color. O hacerlo estampado y adornarlos con cintica de color sólido. Vamos entonces a coser los costados. Que es lo primerito que nos corresponde. Y aquí nos quedarían cosidos los costados. Pasé costura recta. Después pasé el over. Si no tienen over con zigzag. Y entonces ya vengo aquí a una de las partes. Las dos son igual. Y corto en el centro. Para hacer aquí el cruce de bolón. Ya ven. Ya después de cortado. Pues entonces puedo comenzar a colocar las cintas decorativas. En este caso. Ustedes pueden hacerlo con las cintas que quieran. De la manera que les guste. Si tienen que tener en cuenta. Que no sea ni muy arriba ni muy abajo. Ustedes aquí marquen el dobladillo. Todavía no lo hagan. Porque antes de hacer el dobladillo. Hay que colocarle aquí lo que es la vista. Entonces. Pueden colocarlo a unos 4 o 5 centímetros por encima. Ya del dobladillo. Aquí doblado. O sea que empiecen. Ustedes pueden. Primero que todo. Organicen las cintas. Como las van a poner. Y ya después entonces. Las cosen. Márquenlas bien. Para que les quede bien parejo. Todo el recorrido de estas cintas. Y así nos quedarían. Colocadas estas cintas. Como les expliqué. Ustedes pueden hacerla. Como les guste hacerla. Con la combinación que crean. Siempre tengan en cuenta. El color del tejido que están usando. Para que les quede. Pues mucho más bonita. Entonces ya aquí. Lo vamos a dejar la falda. Y vamos a comenzar con la blusa. Aquí. Ustedes. Lo primero que tienen que hacer. Es confrontar los costados. Aquí. Y vamos a coserlo. Con costura recta. Ambos costados. Y después le pasamos zigzado. Le pasamos el ojo. Después de haber cosido. Ambos costados. Ponen las costuras a un lado. La plancha. Y buscan la mitad. De aquí de la espalda. Recuerden que la mitad. Es la que va. Pues cerradita. Y. El frente. Es el que va abierto. Con unas vistas. Entonces. La falda. La risa. En mi caso. Yo le hice una doble costura. Por lo tanto. Vamos a colocar la falda aquí. Buscan la mitad. De la espalda. Aquí me coincide. Con esta. Aquí. Y la vamos a unir con la blusa. Aquí. Vienen y confrontan los costados. En mi caso. Yo tuve que hacerle. Después una costura. Si la pela a ustedes. Le da todo el ancho. Pues perfecto. Aquí yo tengo. Al costado. Y aquí tengo también. Este otro costado. Se la hacen coincidir. Con alfileres. Y como yo utilizo. Este método. Para fruncir. Pues entonces. Vengo aquí. Con las costuras de abajo. Esta costura. Ya lo hago. Con una puntada. De cuatro. Para que me sea mucho más fácil rizarla. Esta tela que estoy usando. Se desfleca. Bastante. Así que tengo que tener mucho cuidado. Y pasar el zigzag. El oro. Vengo aquí a esta brilla. De la blusa con la falda. Y la confronto aquí. Voy a. Estos hilos. Yo los pongo aquí así. Para que me sea. Mucho más cómodo. Que no se me vayan. A mover mucho. Aquí me quedo ancho. Como ven. Está más ancho. Así que tengo que seguir frunciéndolo. Fruncirlo un poquito más. Aquí vengo. Y aquí tengo casi que la distancia que necesito. La misma. Entonces. Y ahora sí. Lo que tengo que es que. Dispersar bien todos estos rizos. Ya ven. Es la misma longitud. La de la falda que la de la blusa. El mismo recorrido. Entonces tengo que dispersar bien los rizos. Para que me quede parejito. Lo mismo hago con toda. La falda. Cuando ya tenga todo rizadito. Pues vengo aquí. Como hacemos otras veces. Y por el centro de la doble costura. Pasa una costura recta. Y después le paso el zigzag o el over. Y así queda cosida la blusa. A la falda. Hay que cortarle bien todos estos hilitos. Por la parte del revés. Pues ya. Después de hacerle la costura recta. Pasa el over. Entonces ahora tenemos que venir aquí. Al frente. Y vamos a colocarle la vista. Aquí tenemos que tomar esta vista. Fíjense. Le ponen una entretela. Si la tiene. Aquí no se ve. Porque es negra también. Para que le dé más resistencia. Cuando se coloquen los botones. Y se hagan los ojales. Entonces este sería el derecho de la vista. Y lo van a confrontar contra el revés. Del vestido. Y lo van a coser aquí. Confrontan bien las orillitas. Y van a coserlo. Desde arriba hasta abajo. Con una costura recta. Y así hacen. Con este otro lado de acá. Fíjense que así queda cosida esta vista. Recuerden el derecho de la vista. Contra el revés del vestido. Ya después la planchan. Y la voltean hacia afuera. En mi caso. Como la tela se desfleca tanto. Pues yo le pasé el over también. Porque realmente se desfleca muchísimo. Ya voltean la vista así. Hacia afuera. Entonces por esta misma costura. La van a doblar. Aquí. Y van a hacer una costura aquí. De aproximadamente medio centímetro. De tres milímetros. A medio centímetro. Aquí. Doblan el centímetro de costura. Y también. Entonces hacen otra costura. Por toda la orilla. Desde arriba. Hasta abajo. Ya cuando la hayan cosido. Pues les va a quedar aproximadamente así. Recuerden. Si tienen una entretela. Ponérsela. Para que les quede mejor. Más resistente. Cuando coloquen los botones. Y le hagan los ojales. Ya después van a venir a todas estas partes superiores. Las dos delanteras. Y le van a poner una tirita aquí. No necesariamente que sea al viejo. Aquí no es necesario. Que mida aproximadamente unos. Unos tres centímetros. Entonces. La cosen aquí así. Derecho. De la tirita. Contra el derecho del vestido. Dejando aquí un centímetro de costura. Y van a hacer una costura recta acá. Lo van a coser aquí. Aquí no tienen que dejar centímetros de costura. Aquí la pueden coser al ras. Así. Y ya en esta otra parte. Hacen lo mismo. Y así quedaría colocado esta tirita. Fíjense. Esta es la de aquí. Del frente. Recuerden que esta es del frente. Que hacen coincidir con la vista. Hay que dejarle aquí un centímetro aproximadamente. Entonces ya. Voltean todo este vivo así. Hacia arriba. Y después por la misma costura. Doblan hacia adentro. Aquí en esta parte de adentro. Ustedes tienen que en esta esquinita. Doblarlo bien aquí así. Fíjense. Entonces doblan. Aquí. Y después vuelven a doblar. Y le pasan una costura. Desde acá. Hasta este otro lado de aquí. Para que les quede así. De esta forma. Por la parte de adentro. Y por fuera así. Ya este de la parte de atrás. Quedaría. Así. Ya entonces nosotros tendríamos que colocar aquí. La tirita. Al bies. Que esta sí tiene que ser al bies. Obligatoriamente. Para que quede bien. La tirita. Que le vamos a colocar una tira. De un color entero. Para contrastarlo. Pueden hacerla del mismo color. Pero como en este caso. El tejido es negro. Pues yo quise alegrarlo un poquito. Y las voy a hacer en roja. Aquí. Este tirante. Lo más importante. Que ustedes tienen que tener presente. Yo tengo todas las tiritas aquí. Fíjense. Cocidas. Con al bies. Como les dije. Las abrí. Y las planché. Las voy a cortar por la mitad. Para que entonces. Que me queden parejitas. La misma cantidad de tiras. Para los dos lados. Aquí. Voy a cortar aquí en esta esquina. Entonces. Aquí en esta otra esquinita de atrás. Ya aquí. Es bien sencillo. Yo la doblo aquí. Fíjense. A la mitad. Busco la mitad. Ya la tengo planchadita aquí. Fíjense. Doblada. A la mitad. Busco la mitad de la tira. En este caso sería aquí. Y esta mitad. Ya así doblada y todo. La voy a colocar. Aquí en la costura del costado de la blusa. Entonces voy a coserla desde aquí. Hasta acá. Hasta este otro lado de acá. Fíjense. Hasta aquí. Esto es con una costura recta. La boca manga. Ya esta tirita. Yo les expliqué cuando hicimos el patrón. Que tiene que llegar aquí al hombro. Aquí. Y dejarle un sobrante de aproximadamente unos 20 centímetros. 25. Según el largo del del. Que ustedes quieran para este lazo que le vamos a hacer. Esta es la forma en que quedaría colocado el bies. En el contorno de la boca manga. Esta sería la parte de afuera del vestido. Recuerden que lo vamos a colocar por la parte de adentro. Y al doblez. Entonces ahora ustedes tienen que voltear este bies. Así. Hacia afuera. Y coserlo. Así. Confrontar esta orilla con la costura. Aquí así. Y esto sería por fuera. Van a hacerlo desde aquí. Aquí. Doblan igual el bies. Doblan esta orillita de acá. Más o menos medio centímetro. Y unen así. De esta forma. Aquí así lo van a ir cosiendo toda la orilla. Hasta llegar a aquí lo que es la boca manga. Y siguen cosiendo hasta acá. Para que les quede de esta forma así. Fíjense. Ya aquí ustedes anudarían aquí arriba. Miren como queda. Lo anudan. Aquí. A la altura del hombro. Y le hacen un lacito. En estas extremas. En estas orillitas. Le hacen unos nuditos. Para que el acabado sea mucho mejor. Ya cuando hagan esto. Pues entonces hacen el dobladillo. El dobladillo es un dobladillo muy sencillo. Pero recuerden que aquí tiene una vista. Entonces debe quedar. Lo mejor posible. Aquí ustedes doblarían los tres centímetros. Pero. Doblan primero medio centímetro. Y aquí. Los otros dos y medio restantes. Ustedes hacen una costura recta. Por toda la orilla. Y ya finalmente. Pues le colocamos. Los botones. Y le hacemos los ojales. Y una vez que hemos confeccionado. Allá el dobladillo. Hicimos los ojales. Y los botones. Pues el vestido de nuestra princesa. Queda terminado. Fíjense que aunque lleva un poquito de tiempo. Porque hay que colocarle. Todas estas cinticas decorativas. Y una serie de detalles. Pero es muy fácil de hacer. Yo espero que a ustedes les guste. Que puedan hacer uno igual. No necesariamente. Tiene que ser negro. Pero si. Hay una suscriptora. Que pues me estaba diciendo. Que tenía unos recorticos en color negro. No sabía que hacerle. Y esto es una opción. Pues muy bonita. Todas estas cinticas de colores. Pues le alegran muchísimo. Ustedes como yo les dije al inicio. Este diseño. Pueden hacerlo con las cinticas que ustedes quieran. De la manera que les guste. Todas iguales. Como más fácil les sea. En dependencia de lo que tengan. Ya entonces queda terminado. Como les dije. Espero que nos comenten. Que nos regalen un like si les gusta. A las que no se han suscrito. Pues siempre les pido con amabilidad. Que lo hagan. Para que nos ayuden con el canal. Un abrazo grande. Y nos vemos muy pronto. Dios las bendiga mucho.